Primero el bus, después el carro, de tantos baches que me arruinó Y ahora señor taxista, comprézame por favor Oiga señor taxista, usted me va a llevar, yo voy para Zoyapango, diga cuánto va a cobrar A peso el hoyo, a peso el hoyo, a peso el hoyo, siempre cobro a peso el hoyo A peso el hoyo, a peso el hoyo, a peso el hoyo, siempre cobro a peso el hoyo Siempre con conga, y con sabor Oiga señor taxista, le voy a suplicar, no me esté cobrando mucho, ya no se aproveche más Oiga señor taxista, no me moleste más, te suplico que si es puro y cuánto le voy a pagar A peso el hoyo, a peso el hoyo, a peso el hoyo, siempre cobro a peso el hoyo Le digo a peso el hoyo, a peso el hoyo, a peso el hoyo, siempre cobro a peso el hoyo Anoche, anoche bailé con conga, bailaba el señor taxista, que música más sabrosa, 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 sabrosa Anoche, anoche bailé con conga, bailaba el señor taxista, que música más sabrosa A peso el hoyo, a peso el hoyo, a peso el hoyo, siempre cobro a peso el hoyo Bueno, los declaro taxista y mujer A peso el hoyo, a peso el hoyo, a peso el hoyo, siempre cobro a peso el hoyo A peso el hoyo, a peso el hoyo, a peso el hoyo, siempre cobro a peso el hoyo